Escuchando a don Fernando, su majestad el rey, es como un jarrón chino. O sea, tiene una serie de prerrogativas que le ha dado la Constitución, que son efectivas, le da la Constitución, pero al parecer, según la opinión de don Fernando, esas prerrogativas no sirven para nada, son simplemente decorativas. Entonces, su majestad el rey, ¿qué función exacta tiene? Si le dicen que firme un indulto, que con ese indulto pretenden destruir la nación y además, a destruir la nación, destruirle a él porque se quedará desacreditado ante el conjunto de la ciudadanía. O sea, es que es un golpe maestro. Bueno, golpe maestro, yo de esta chusma no llamaría maestro, porque son todo una panda de gentuza, de burdos, miserables, como por ejemplo, y no quiero dejar de nombrarlo, a este canalla, al presidente de la COE, que no sé cómo los empresarios españoles no le echan a patadas. No sé cómo no le echan a patadas, porque mira, eres un traidor, un miserable y un traidor. A España, a los españoles, a la COE y a todo lo demás. Deberían ponerte en la calle a patadas, cosa que espero que ocurra no tardando demasiado. Bien, pero lo que sí es cierto es que esta chusma socialcomunista, basándose también en la cobardía de la oposición, en particular del PP, con la única excepción de Isabel Díaz Ayuso, bueno, están haciendo lo que les da la gana. Pero fíjate que ya que me preguntas esto, hay un tema que a mí me preocupa más todavía. Porque al fin y al cabo, estos separatistas catalanes, esta organización criminal, no tiene ni media bofetada. Es decir, que en cualquier momento, lo que hagan o dejen de hacer estos tíos, lo puede revertir la Guardia Civil. O sea, que no tiene ni media bofetada. Pero, ¿qué pasa con Ceuta y Melilla? ¿Qué pasa en una situación tan gravísima de que están amenazadas estas dos ciudades de una manera clara y nítida por parte del reino de Marruecos? ¿Qué pasa con estas dos ciudades que no están siendo defendidas? Porque tienen policía. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer el rey? ¿Qué va a hacer el rey o qué está haciendo el rey en esta situación? Porque, claro, si ya el rey no defiende las fronteras de España, pues lo que tiene que hacer es la maleta y marcharse a Estados Unidos, donde parece que tiene un sitio donde guarecerse. Yo, el rey, va a quedar muy mal con los españoles que no entienden de leyes. Y, de nuevo, repito... Don Roberto, y con los que entienden. Y también va a quedar muy mal con los que entienden. Yo, Majestad, tome ejemplo del rey Balduino, un gran rey al que los belgas, tanto los francófonos como los no francófonos, veneran. Este señor era un hombre con principios, un hombre que tenía muy claro cuál era su obligación y cuál no era su obligación. Y defendió los principios que para él eran importantísimos, eran religiosos, pero, en su caso, es la unidad de España, que es muchísimo más grave, si cabe, que los principios religiosos. Y lo que hizo fue dimitir durante 48 horas o 72 horas. ¿Qué pasa? ¿Que se dimite durante 48 o 72 horas la chusma socialcomunista y el sátrapa de la Moncloa? ¿No le van a permitir volver a ocupar la monarquía? Bueno, entonces les recuerdo el artículo que hemos estado viendo antes. En 62. Usted es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Españolas. Es el comandante en jefe. O eso es una figura decorativa que no sirve para puñetera la cosa, o si sirve para algo, servirá para defender el orden constitucional. Y a usted no le puede echar esta chusma, que además ya no tiene ni mayoría, no tiene ni mayoría, porque tiene unas representaciones ridículas. Fíjense ustedes la chusma bolivariana o los demás Madrid, que son igual de chusma bolivariana. ¿Cuánta gente les vota a esta gentuza? Tendrían 15, 20 escaños. Y estos tíos están decidiendo el destino de un país de 47 millones cuando les vota millón y medio de personas. Verdaderamente, la situación es una situación imposible. Y aquí la verdad es que la oposición no está ayudando en nada al rey y lo están dejando a los pies de los caballos. Porque deberían ser la oposición, y en este caso concreto el señor Casado y el señor Abascal, quienes salieran a pecho descubierto de una manera muchísimo más contundente contra este gobierno de Canayas, que va a obligar al rey a hacer algo que lo miren como lo miren le va a perjudicar. Porque, majestad, esto le va a quitar el apoyo de la gente que le quiere y que le apoya. Y no le va a ganar ni un solo apoyo de la chusma que quiere destruirle y quiere mandarle a Estados Unidos.